Quisiera estar en un barquito navegando en Venecia o en Santorini por allá por Grecia y que a mi iPhone se le pegue una amnesia pa' no saber quién llamar Quisiera estar en la luna e ir por la tuna con música en un carrito de golf o en el lima alaya o frente a la playa Pero estar en tu presencia es mejor y ver las maravillas de tu amor Un viaje perfecto, ya tengo el boleto, no tengo equipaje, sin que estoy completo, oh, oh, oh Solo tu amor me llena, me diste vida plena, por eso solo viajaré contigo Iré a tierra chilena, Brasil o Cartagena, pero solamente si vas conmigo No hay cenar en Dubai, ni un hotel en Hawaii, ni Bolivia tiene la paz que tú me traes Tu amor dura más que en Japón un bonsai, tu amor el polo que a tu norte me atrae Pero estar en tu presencia es mejor y ver las maravillas de tu amor Un viaje perfecto, ya tengo el boleto, no tengo equipaje, sin que estoy completo, oh, 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 oh Tu mi salvador el que me trae los buenos aires, tu mi salvador quien cambia mi lamento en baile El viaje perfecto para que nada me falte, pero yo no quiero nada que de ti me aparte Me diste un santo domingo y yo me ahucao en Honduras, me tomaste en tus brazos y me llevaste a Costa Rica Sin tu amor yo me extingo, yo te amo con locura, de tu amor soy un vaso en el que tú te glorificas Quisiera estar en un barquito navegando en Venecia o en Santorini por allá por Grecia Y que a mi iPhone solo le pegue una amnesia, pa' no saber quién llamar Quisiera estar en la luna, ir por las lunas, con música en un carrito de golf O en el Himalaya o frente a la playa Pero estar en tu presencia es mejor y ver las maravillas de tu amor Un viaje perfecto, ya tengo el boleto, no tengo equipaje, sin ti estoy completo, Dios El Salvador es de Mesa y la Buenos Aires El Salvador que cambia a mí la mano en baile El perfecto para que te diga por ti Yo no quiero nada que te diga más Alex Zuru Liberado Como estar en tu presencia, señor